Amigos y amigas, bienvenidos a esta increíble historia con Sherry Chedar, la increíble española. España, tío, coño, caramba, joder. Hola, Sherry, ¿cómo estás? Hola, estoy Mark, aquí, lista. Tú sabes que hay que hablar fuerte y este fanfic con mucho cariño para todo nuestro gran público, ¿listo? Claro que sí. Dice, la historia se llama Mi Interés, es un one shot. Yo por lógica voy a tomar las partes negras y la roja, y ella la va a ver, y a tomar a verde y la violeta. Aquí vamos, chicos, simplemente cierren los ojos, no se desgasten mirando la pantalla porque no hay necesidad. ¿Cómo la ven? Faribundo entra en la cocina y toma de la limonada que está en el jarrón. Se siente que un fuego en su interior aumenta a cada bocanada de aire que da, y a la vez, como un estúpido por haberse dejado llevar por las palabras pérfidas de Susana, la esclava que había llegado a su hogar fingiendo buenas intenciones. Pero lo que realmente había estado haciendo la sierva era nublar su razón, tejer mientras, entre su mujer y él, hasta el punto de haber permitido que ella se alejara de su vida. Realmente había sido muy estúpido. Siente que la cabeza empieza a dar vueltas, o es su entorno el que se mueve. ¿Por qué se está poniendo todo borroso? Pestañeo un par de veces por aclarar su visión. Escucha unos pasos a su espalda e intenta girarse para ver quién es. Cuando siente un golpetazo, un topetazo seco en la cabeza, que hace caer y deja casi inconsciente. Al parecer, ver lucecitas al chocar con el suelo, su cuerpo no responde con agilidad, es más bien torpe y lento. Otro golpe en las costillas. Y un bramido de dolor sale de su garganta. Un impacto más en su costado y se encoge por el daño infringido. Siente que le falta el aliento. Y un hormigueo invadir su cuerpo. Levanta la vista y finalmente ve la figura de la persona que está agrediendo. De ropazos oscuras cubiertas de pies a cabezas, pero percibe claramente esos iris que desprenden odio. Cierra los ojos un segundo para tomar aire. Puede que finalmente haya llegado a su fin. Pero la imagen que viene a su mente de su esposa Candice Grantchester, seis meses antes. Suy López llega junto a su amiga Elisa Ligan a la colonia de Georgia, la última vez y decimotercera creada por los británicos en 1724. Ya en su nueva residencia decidieron contratar esclavos para que se encargaran de limpiar, cocinar y hacer las demás cosas. Tiene muy buenas recomendaciones y también lleva consigo a una mestiza de cabellos castaños claros, casi rubios, ojos color pardos, a veces miel y de vez en cuando verdes. Susana había sido producto de una violación, había sido producto de una violación, algo muy común en esos tiempos. Los ciervos eran sometidos, maltratados e incluso utilizados por sus amos y no había voz que los defendiera. La señora de la casa llevada por el odio y ser de venganza la acusó a su madre de haberle robado y fue colgada en la horca. De esa manera se aseguraba de que esa bastarda saliera de su casa y nunca más la fuesen a relacionar con ellos. Así fue como la pequeña Susana había crecido junto a sus esclavos y como uno más aprendiendo el oficio junto a su madrastra, Nani. Pero en la chica había algo que le pedía a grito revelarse. No era sumisa ni mucho menos obediente detrás de su cara angelical. Se escondía una perversa, la cual deseaba ser una más de esos ricos ingleses, que le sirvan a ella y no servir, vestir de seda y no de lino. Cuando llegó a la casa de los Ligan, no se esforzaba en lo más mínimo de atender las atenciones de su ama Elisa, quien la termina gritando por su dejadez, incluso cuando recibe la golpiza por haber estropeado su vestido muselina, rojo, el cual pensaba utilizar para recibir el nuevo comandante de la ciudad. La casa se había preparado con lo mejor de lo mejor, pues los esposos granchester recibirían un banquete en su honor. Cuando Susa lo vio llegar, quedó encandilada. Con el hombre de cabellos castaños se miraba así, recibió la capa de él y su señora nunca antes y le había visto tan sumisa y trabajadora como ese día. Y desde entonces siempre buscaba ir con su ama a la residencia de los granchester, porque deseaba estar cerca de él, pues Terrence era muy amable y la sonrisa que le dedicaba parecía exclusiva para ella y casi angelical. La señora de la casa también es gentil con ella. A Susa le parece tan insulsa y tan bella que le tiene un odio gratuito por más que le sonría y le trate normal. Susa convenció a Elisa de que le dejara a su esclava para ayudar en la residencia de los granchester en parte, porque Candice no tiene tiempo ni fuerza para dedicarse a esa tarea de buscar personal, y porque su amigo odiaba a su esclava. Susa la va brinco de felicidad por ser trasladada. Cada vez que el comandante llegaba a casa, la joven siempre estaba en la puerta pendiente de él para ofrecérsele incluso a lavarle los pies. Oportunidad que aprovechaba a ser agradecida, pues, en la otra casa la maltrataban por ser tan torpe por no saber leer ni comportarse en la mesa. Vamos, que lo que deseaba era dar lástima. Terrence Granchester levantaba, él lamentaba la situación de ella como la de muchos otros que se encontraban en igual situación, y tanto él como su esposa buscaban la manera de poder mejorar la situación de los esclavos. Para consolar, le sonríe y posa su mano en el hombro. No te preocupes, si quieres te puedo enseñar a comportarte como una verdadera dama. Le había dicho para satisfacer una necesidad que ve en ella. La susa estaba quedaba salto de alegría y más aún cuando la convidaban a sentarse en la mesa con ellos. Enamorada de él, decidió hacer algo más. Un día, mientras Terrence Granchester, llegaba de su trabajo muy cansado a la casa. Susana, Terry, adivina qué te tengo, papi. ¿Qué tienes, mi pequeña? Un plato de ricas, guamib. No las equicele, Dios mío, eso fue impresionante. Yo estaba ahí, eso fue de verdad, eso fue impresionante. Que Terry mejor dicho, Dios mío. Cominó a la sequicele, eso es lo máximo. Ella, para ganarse el amor de su gran triple papá suple. Fue en busca de su amigo Big San, para que le hiciera un menjurje con el cual pudiese obtener todo el interés del comandante Granchester. Y que no deje de pensarla, que se deseche a su esposa y ser la única mujer en su vida. Big San tomó una raíz especial. Entrañas de una serpiente y sangre de susa. Para preparar un brevá. Un aspecto era verdoso y pastoso a medida que pasaba más tiempo hirviendo. Solo tenía que dárselo para que el comandante Granchester cayera completamente rendido bajo sus encantos de la sierra. Le untó en la carne y también en la crema. Su sabor era un poco amargo. Y también utilició una típica técnica maravillosa llamada agua de calzón. Eso fue impresionante. Eso fue que se quitó los calzones y solo sumergió en el agua. Y eso fue mejor dicho, Dios mío. Eso sabía cachupe. Eso sabía lo peor. Dios mío. Eso fue impresionante. Yo estaba ahí. Eso olía. Olía. Dios mío. Le untó en la carne y también en la crema. Su sabor era un poco amargo. Pero, ello lo achacó a que la señora de la casa le había decidido ayudar a la cocina y que seguramente no se le daba bien. Qué pena que Candice Granchester en ese momento estuviese con el párroco y no pudo defenderse. Su marido sabía que ella hacía todo por complacerlo. Así que no le quedó más remedio que tragar grueso. Que si el menjurje hizo efecto, total, cada vez que llegaba a su casa, Susana le lavaba los pies y le daba jugo de calzón. Dios mío. Eso fue impresionante. Eso sabía feo. Dios mío. Eso sabía que la gente lo servía y eso me fue chocada con sabor a cuca. Dios mío. Luego le ofrecía algo de beber. Granchester no solo la seguía con la mirada, sino que también accedía a las insinuaciones que le hacía la joven. Susana se esmeraba en complacerla y sorprenderla a tal punto que hasta las demás personas del servicio empezaron a darse cuenta. Un día, prepárate, Charisedar. Un día, la Susana dijo que Terrence la sorprendiera, supuestamente en pleno aseo personal. Y cuando se iba a disculpar, ella se acercó hasta él y le tomó la mano para posarla sobre su pecho. Descubre. Dios mío. Perdona. No quise interrumpirte. No se preocupe, su merced. Si quiere, puede hacer conmigo como le plazca. Dios mío. Esta muchacha tiene una voz. Como que le falta el aliento. Dios mío. Perdón, Susana. No volverá a suceder. Y con paso presuroso dejó a la joven encandilada con las ganas de ser amada. Pues él, en él había una lucha. A veces no entendía de dónde procedía el interés por la sierva. ¿Será por qué extraña a su esposa? Susana, insatisfecha por no haber conseguido su objetivo, empezó a meter cizaña entre ellos por las mañanas mientras veía como en el jardín Terrence. Entrenaba con la espada, los puños y pesas. Le llevaba el desayuno a la cama. Con una rica suave. No las teas. Mío. Iba vestida con una ropa muy llamativa y con pantufla de pantera. Y le llevaba el desayuno a la cama a su patrona y la convencía de quedarse ahí todo el tiempo que necesitase ya que se le veía cansada y muy pocos alimentos lograban tolerar. Después iba con su señor y le daba el recado que a su señora esposa deseaba no ser molestada y cosas así por el estilo. Ustedes saben, chismes. Así como en el fandix en el canemoto. Dios mío, eso es impresionante, eso fue real, eso es mejor dicho, es que la gita es tóxica. Él la rodea con su brazo. Fue en el comedor de la sierva y se atrevió a sentarse en el sitio de la señora de la casa con la excusa de aprender. A ver, Terry le explicaba cómo coger el caballo cubierto, la forma correcta de tomar el té y por supuesto había deslizado sus dedos con su lacha cabellera para explicarle cómo se hace un recogido en las damas. En cuanto a Susa aprovechaba para mirarlo con sensualidad e invitarlo a que la desee, pero al no moverse él, lo terminó haciendo ella. Para el comandante fue un beso extraño y los labios desconocidos pasó sus nudillos por la mejilla y pidió perdonante de que dejarla sola. Susa, muy, muy, muy molesta, pensó que la pócima no estaba surtiendo efecto, o al menos no como esperaba. Ya debería de haber repudiado a su mujer y de haberla hecho a ella, la señora de la casa, estaba segura de que total, su interés, pero no se atrevió a tocarla como mujer. Eso le frustraba porque ya le había visto esa camisa limpiándole el sudor después de entrenar. Y sabe que tiene un torso más que apetecible, comestible, lo deseaba con desespero. El día que le regaló un hermoso vestido hasta su Candice se sorprendió, pero Susa le dijo que estaba muy agradecida por todas las atenciones que tendían con ella, ya que con la señorita Elisa habían sufrido mucho, y la rubia sabía perfectamente cuán cruel un hijo de llegar a ser. Su prima le escoge manía a los esclavos. Ya no te preocupes, Susa, aquí nadie te pondrá una mano encima, y si alguien osen lastimarte, te aseguro que mi marido y yo te defenderemos. Decía la bandida, con esas palabras la señora le había dado pie para que la sirvienta se sintiera poderosa y dispuesta de toda la casa como le diera la gana. Y ella puso unos cuadros de panty de este campeonato por toda la casa, y decoró la cena con chaswomep, Y no se despecha sólo con eso, también le hacía ver a Tarns que su esposa lo tenía muy descrito, no sólo a la casa, sino porque, como mujer también, y muy sensualmente se encarcaba ofreciéndole, pero él nunca la devolvió a tener una mano. Sentía que le quedaba muy poco para alcanzar su felicidad, que podía rozarla con sus dedos si se estiraba un poco más. Fue con Big Sam, a consultarle por qué había hecho un menjurje mediocre. Él le dijo que la persona ya había encontrado el verdadero amor, muy difícilmente la próxima podría dar efecto en su letalidad, que debía separarlos, que este vínculo se rompiera y que el hombre fuera todo suyo. Y bueno, le dijo, pero bueno, no hay otra alternativa más poderosa si dejo malvada. Y él dijo, no, mira, si tú quieres dominar a tu macho, darle una gominola, guamepnola de las rojas, con forma de corazón. Y hay que hacer una especie de brujería y chamanería para poder hipnotizar a tu pareja. Dios mío, su mejor dicho era el sabor para las gominolas XLs, y las gominolas con forma de corazón para darle a su hombre. Dios mío, sus impresionantes que lo iban a enamorar. Es que esto era para enamorar. Cuando llegó a la casa, su mente seguía maquinando qué podía hacer para separarlos. Cuando se dio cuenta de que Zul estaba con su amiga y Lisa visitando a su prima, pensaba pasar de largo sin restarles mucha atención hasta que esas palabras le hicieron pararse en seco. Pero en algún momento le dio la gominola a las XLs, con forma de corazón y embrujadas, pero el efecto iba a tomar un poco de tiempo. ¿Es verdad lo que dices, Candy? Así como lo oyes, Zul, estoy embarazada. No me lo puedo creer. ¿Me lo dices a mí? Todavía no puedo asimilar la noticia. Felicidades, prima. Me alegro por ti. De seguro te ríe hasta que salta de la alegría. Aún no se lo he dicho. Ay, prima. ¿O se lo dices tú? ¿O se lo digo yo? Elisa, eso se lo voy a decir yo. Pero será una gran sorpresa. Así que te pido discreción y a ti también, Zul. Cerra del pico. Bueno, no prometo mucho. Espero que al menos nos dejes estar presente. Sí, está en la aldea. Como una fiera desgraciada, Zulu se enterró en su habitación y imaginó su siguiente paso. Le diría a Big Sam que entrara en el cuarto de las caballerizas Con la señora que buscase cualquier excusa para quitarle la roja Y que ella llegaría con el comandante para que No se encontrara en una situación comprometedora Pero si hacía eso, Gran Chesser podía tomarla en su... En contra de su aliado Bueno, ya verá después la forma de salvarla ¿Qué? Qué... Pérfida, qué malvada puede llegar a ser con tal de conseguir lo que quiere A la hora de la cena le informó a su señor Que la señora le decía que estaba tan cansada que no bajara Para acompañarlo en la mesa Y que ella había dicho que su marido había llegado tan molesto Que dijo que no cenaría o que no quería ver a nadie Candice pensó que el trabajo en la comandancia lo estaba agotando Pero... Pero... Pero me temo... Me temo, señor ¿Qué sucede, Susa? Verá... Verá, su marcel Es que hoy vi a la señora salir del cuarto que está en las caballerizas Junto a otro hombre ¿Cómo dices? Señor, yo... Yo creo que estuvieron haciendo cosas porque... Que viste, Susa, dime Por favor Su merced No me vaya... No me tenga por una charlatana A su sierva Pero vi claramente Como ese hombre se cerraba los pantalones Y llevaba la camisa abierta Ese hombre... No será que estaba orinando y tú equivocaste la situación, querida No, no Se lo puedo asegurar, señor Y ella se estaba acomodando sus ropas O sea que... Eso muy normal no era Mmm... Esta vida me gusta muy curiosa Poseído por la ira como... Poseidón Fue hasta la puerta de la habitación de... Su... Santa esposa Y de una sola patada La abrió sobre él Saltándola por el estruendo Y la acusó de infiel Y le exigió que abandonara la casa en ese mismo instante ¿Por qué me acuses de algo que no he hecho? Por favor, tranquilízate Esto no nos hará bien Eres muy buena fingiendo dignidad Ahora... Te preocupa tu seguridad Tonto Me preocupo porque estoy embarazada Y no pretenderás hacerme creer que ese bastardo es hijo mío ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Por qué me estás tomando, Terrius Grantchester? Por supuesto que este hijo es tuyo ¿De quién sino? Tal vez el hombre con el que te encuentras en las caballerizas ¿Cómo dices? ¿Qué hombre? Susa te ha visto salir de ahí con otro hombre Eres una cualquiera, por favor Desaparece de mi vista ¿Pero cómo le puedes creer a ella? Y no a mí que soy tu esposa Porque ella encontró Una caja de gominolas en el piso ¿Qué? Con forma de corazón que te daba con todo su amor Y porque ella no tiene razones para hacerlo ¿Y yo sí? O sea, por una gominola Y por lo que te dice ella Y yo sí tengo razones ¿Acaso has olvidado quién soy? Mejor dicho Terrence lo vi Se acercó a ella Es para evitar una pelea No se te ocurra ponerle una mano encima ¿La defiendes a ella? ¿Y no a mí que soy tu esposa? ¿Eres tú? ¿Eres tú quien te ha puesto... ¿Eres tú quien le ha puesto una mano encima? Porque te ha engañado Está haciendo esto para separarnos Eso lo has hecho? ¿Y tú? Quédate a mi lado ¿Y tú? ¿Y tú? Más doloroso Al día siguiente ¿Qué pasó? Narra usted por favor Narra tú Un pedacito Al día siguiente Narra usted se dedicaron Unas miradas de sorpresa Y luego dirigieron sus ojos A su amiga rubia Quien casi se le detiene el corazón Al verlos juntos Sentía que esa mujer Le había robado su marido Sin ánimos de seguir Presenciando eso Y sentirse más humillada Se alejó de la plaza Su prima quiso detener Pero las risas de un negro Le llamó la atención Por lo visto Satsusa consiguió Lo que tanto Quería ¿Qué estás diciendo? Nada señorita Nada No he dicho nada Oh claro que sí Ahora mismo vas a decirme ¿Qué es eso Lo que ha hecho Satsusa? ¿Y qué es lo que deseaba conseguir? No sé lo que me está hablando Señorita Habla ahora mismo O doy unos gritos Para que el comandante Te detenga Y te dé tantos azotes Que se te caiga la piel No, por favor No haga eso Está bien Se lo diré todo Así fue como Big Sam Por bocasas había sido pillado Y ellas consiguieron Toda la verdad Sorprendidas fueron Hasta la residencia De los Ligan Para explicarles A la rubia Que lo que había pasado Pero ella Había dejado una nota Diciendo que se marchaba Nuevamente para Europa Desesperadas Llegaron a la conclusión De que solo Gran Chester Podría detenerla Y hacerse volver Fueron pues A la casa del comandante Y lo esperaron Para poder hablar Cuando ese se presentó Le pidieron Con toda amabilidad Del mundo Que les permitiese Poder tener Una conversación privada No le quedó Más remedio a Susa Que dejarlos a solas En el despacho Pero esta Que no es tonta Se agatapó A un lado Intentó agachar Al darse cuenta Que había sido descubierta Se fue a la cocina Presa del pánico Y la rama Cuando de repente Echa unos pasos A acercarse Con manos temblorosas Sujeta a la mesa Teniendo quien Puede ser ¡Bitsan! Susana No sabía que estabas En la casa ¿Se puede saber Que se te ofrece? Yo Yo solo vine A felicitarte Te veías muy aleg Muy elegante En la plaza Como Si de verdad Como una dama Es que soy una dama Le respetó Más que molesta Le quería ver La cara de tonta Pues no le había dicho La verdadera razón De su visita Un destello de maldad Se dislunda fugazmente Al ver Cerca de su diestra El cuchillo ¡Bitsan! Ya que estás aquí ¿Te quieres quedar A cenar? Mientras tanto Terran se daba cuenta De lo estúpido Que había sido Todo ese tiempo Escuchó cada palabra De sus amigas El origen De Susa Su comportamiento Las cosas habían hecho Con la ayuda De Big Sam Y su esposa Se había dedicado A labores humanitarias Con El Cura de la ciudad Que podía Perfectamente Interrogarlo Y Él diría la verdad Porque los sacerdotes No mientan Y por último Las intenciones de Candice Por abandonar el país Y Que debía ir Para ella El bebé Que esperaba En su Verdadero hijo Decidió ir Para su esposa Y antes de llegar A la puerta Una voz Lo detiene Espera ¿A dónde vas Terry? Lo siento Susana Pero Voy por mi esposa Pero Espera Espera Terry por favor No te vayas No Susana Además estamos En cuarentena Y hay que hacer La sana Susana Distancia Pero el hombre No le hizo caso A alguno Le había dicho Que hiciera La Susana 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 Distancia Dios mío Eso fue impresionante La buena ventana Eso es impresionante Hasta en el fanfic Que está la cuestión Del Mi amigo el 19 Pero el hombre No le hizo caso A alguno Se sujeta De la hoja De la puerta Y ve como el comandante Que ama Se aleja de ella Tiene que rabiar Araña La madera Porque habían dicho Que ella era Como dos animales En uno Era gato Y araña Dios Dios mío La madera Se gira Al oír Los pasos De Elisa Y su Señorita La cena Estará lista En cinco minutos Si gustan Pueden pasar Al comedor Nosotras No nos vamos A quedar A hacer El señor ¿Qué les parece la comida? ¿Qué les parece la comida? Está muy bien Está muy bien Debo felicitarte Susa Al menos En eso Al mejorado Cuando estabas A mi servicio Dejabas mucho Que desear Ya ves Querida Elisa Con cariño Y buenas atenciones Lo que se logra Lo que se logra ¿Te gusta la carne? Del viejo Cascarrabias De Big Sun Ha servido Para hacerles Un buen chulatón Es lo que le pasa A las personas Que se atreven A traicionarme Las mujeres Abre sus ojos Como Pantilas De campeonato Dios mío De esas pantilas Que fueron a ver El campeonato Pero no ganaron Y se quedaron Con los ojos Como platos Dios mío Un regalo de plato Pero no un plato Sin comida Es una cosa Sueltan los cubiertos Ay Dios mío Dios mío Escupen el bocado De sus bocas Dios mío Para borrar Susa por ¿Qué pensaban? Que era una simple cena Y nada más Esto no se quedará así Estás loca Susa Muy loca Sí, sí Lo estoy Puede que así sea Elisa Pero no es un delito Querer superarse Yo también merezco Ser tratada Como una reina Y haré lo que sea Para obtenerlo Todo Todo Incluso Quitarme de en medio A aquello que me estorpa Su mirada firmaba Su amenaza Las mujeres dejaron El salón llena de pánico Su Esclava Le daba miedo Estaba loca Esta loca Les había dado De comer carne humana Con Gominolas Teos mío Eran gominolas Hechas de Carne de ternera Impresionante De ahí sacaban La harina Para hacer la carne Dios mío La gominola No está hecha de pura Mejor de hecho Es que Ni me acuerdo Ahorita de que está hecha Pero las gominolas En su venganza Aún no estaba Consomada Terres grande Llora Chester No encontró a su mujer Por más que buscó Y preguntó Nadie le supo dar razones Hasta que un cochero Iba llegando Le dijo que Había llevado A una persona Con esas Señas Al puerto Este era un puerto Muy perfecto Era como el puerto Destruido De otras cuentas Dios mío Y que había Paradido rumbo a Europa Él sabía Que sólo había Un lugar Donde ella Podía dirigirse A la casa De sus padres Por lo tanto Haría también El viaje Regreso a su casa Furemundo Entra en la cocina Y bebe De la Limoneta Que estaba en el jarro Siento que un juego En su interior Aumenta Y a la vez Como un estúpido No había Utilizado De llevar las palabras Pérgidas De sus amas La esclava Que había llegado A su lugar Fingiendo buenas intenciones Pero lo que realmente Había estado haciendo La sierva Era nublar su razón Dejer mientras Entre su mujer Y él Hasta el punto De haber permitido Que ella se alejara De sus pidas Realmente había sido Muy estúpido Muy estúpido Muy estúpido Dios mío Eso es mejor dicho Es que le decían Bobo y tonto Eso le decían Una pareja de idiotas Siente que la cabeza Le empieza a dar a vueltas Y en su entorno El que se muere Porque está poniendo Todo borroso Pestañe a un par de bellas A clave a su visión Dios mío No veo Les abrí los ojos Querido Que tenía los ojos cerrados Por eso no veía Escucha sus pasos A su espalda Se intenta girarse Para las clases Cuando siente Un toquetazo Seco en la cabeza Se le hace caer Le deja casi inconsciente Le parece ver lucecitas Al chocar contra el suelo Espere que me perdí El entorno se mueve Porque está poniéndose Todo borroso Pestañe a ver A toda la subición Escucha uno de sus pasos A su espalda Sienta un tope en la cabeza Y Cae inconsciente En el suelo Su cuerpo no responde Con agilidad Es más bien torpe Y lento Otro golpe en las costillas Y un bravido de dolor Sale de su garganta Un efecto más En su costa Y una patada En su goma Y No Dios mío Lo que me faltaba Para rematar Y se encoge En el daño Frígido Siente que Le falta el aliento Como si tuviera Cuarón Ustedes saben que Así que No pueden respirar Por eso no salgan De sus casas Chicos Porque sos terrible Y un hormiguero De hormigues Invadió su cuerpo Levanta bien la vista Y finalmente Ve la figura de la persona Que le está agrediendo Y ve De ropa a sus curas Cubierta de pie a cabeza Pero percibe Claramente que son iris Que desprende El hombre se rezo Y se rezo Un segundo Para tomar Puede que finalmente Ha llegado a su fin Pero la imagen Que viene a su mente De su esposa Candace Grange A ser su hijo Como puede Le da una patada A la persona Que la hace tambalearse Y con dificultad Se vuelve a poner en pie Debía luchar por su vida Su agresor Lo acaba con un gran cuchillo Y vale Terry intenta bloquear Cada golpe Para no ser lastimado Levantó su brazo izquierdo Y esquiva su ataque Pero la hoja afilada Y hiere el costado Él le espera Él le ataca Y se esquiva Como si fuera una pampera De campeonato Y retroce unos pasos Un poco mareado Esto está impresionante Es querido Y cae al sueño Recibe una patada Y cae al sueño Un golpe en la boca Del estómago Y suelta el cuchillo Incluso casi la cara Y el pañuelo Que le cubría Se suelta Dejando al descubierto Una melena Como la del rey león Dios mío La hacía castaña Clara casi rubia La ira se apodera del castaño Ahora su único interés En ella es vengar Hacerle pagar todo el daño Mientras cae El cuervo Devaneciéndose boca abajo Al suelo Terrenspa por el cuchillo Susana intenta Escabullirse Media doloría Por los golpes Cuando los percibe Los pies Del comandante a su lado Y la fría Dejando a la hoja Dejando a traspasar Su costado estrecho Un dolor indescriptible Les premisa El corte es mayor A una palma Pero el grito Despavorido Es peor Cuando siente Como introduce Dios mío Dios mío Su mano en el interior De su flanco Dios mío Y le estruja Las píceras Esto fue malpado Superdict De Terror Rise Impresionante Él chilló Como chilló La chica ahorita Dios mío Impresionante Y metió Sus manos Como la metió Como sonó Dios mío Como sonó La metió Y como suena Así suena Así suena Vamos a meter La mano más dura Dios mío Vamos a hacer Las tripas Las revuelve Las estira Y con la mano libre Hace que se gire Y hace Que boca arriba La toma de los pelos Y los pelos Aquel arroyo Dios mío Que la deja calma Como Como Ebrindis Para levantar Su rostro Mientras que Con su ceño Fruncido Por la ira Y con el hígado Con la mano Le ordena Mírame Susana derrama Lágrimas de dolor En su cuerpo Empieza a revolucionar Mírame bien Se acerca El hígado A su boca Y sus narices Lo muerde Crudo Lo mastica La joven Da sus últimos alientos Antes de ver Como le escupe Sus carnes Sabe mierda Terriza hacia un lado Y respira con fuerza Su cuerpo Le hormiguea Como si tuviera hormigas Dios mío Hormigas Y la cabeza Aún le dan vueltas Y tira El trozo de carne Que mantenía en su mano Y que Le presiona En la silla Poco a poco Se devuelve oscuro Y sin más remedio Se desvanece en el suelo Se dice que Tanto Elisa Como Zul Se volvieron vegetarianas Nunca más Se atreverían a pasar Por un momento Tan aterrador Como el que les hizo vivir Susa Ambas compañeras Ambas compañeras Del cuerpo de Granchester Rumbo a Gran Bretaña Se estremecieron En encontrar Con el cuerpo de detalles Todo lo que había pasado Desde que escucharon A Big Sen Reírse de la suerte De la esclava traidora Que mala suerte Terres Granchester Tuvo que luchar Y esforzarse Porque Fui en Alvarado Y Pequeña Es mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras Albert ¿Por qué me dices pequeña? Eres pequeña querida Eres pequeña Albert ¿Por qué me dices Pequeñor querida? Albert Pequeña Albert Pequeña Albert Pequeña Le perdonara Pero con su esposa Debían enmendarse Bajarle el cielo Quisieras que llenara mi cielo Y las estrellas Crear un nuevo paraíso Donde siempre fuese feliz Y nunca más dudar de ella Y finalmente Seis meses después De haber dejado América ¡América! 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 Le perdonó Y fue en ese momento Que el alma de teatro Volvió a su cuerpo Lo estuvo porque fue Un latido muy intenso El que sintió Que sintió Cuando sostuvo A su primogénito El primogénito Lloraba así A ver ¿Puedo hacer llorar a mi niña? Así juraba el primogénito Dios mío Eso fue impresionante Eso el niño era de carne Y puede ser mejor dicho Eras como Pinocho Pero cuando era de carne Y bueno Esta fue la historia Con su amiga increíble Charrucha Dar La mejor escritora De España Dios mío Eso es Coño tío Caramba Joder Pero coño Pero Qué más Qué más Qué más palabras españolas A ver ¿Cómo es? Ostres tío Vale Joder ¿Cómo dices tú? Mogollón ¿Cómo mola? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Olé! Con dos cojones Por tus cojones tío ¡Olé! ¿Cómo es? Y nos vemos después Sí, sí Se cuidan Un fuerte abrazo Dios me los bendiga Y nos vemos En otra historia De Cherry Chedar Un abrazo Saludos Bye, bye Bye Ok